Tiene una connotación penal que ya viene de muchos congresos pasados, ¿no es cierto? Hemos visto a varios con ese modus operandi. Estamos ahora en los estudios de Exitosa con Katherine Ampuero, que teníamos pendiente una conversación. Katherine, bienvenida. ¿Cómo estás, Nicolás? Gracias por estar acá. Buenos días. Katherine, habíamos quedado, en realidad hace dos semanas para conversar, pero van pasando tan rápido los temas. Vamos a conversar del caso a las peruanas, que es un tema que hablamos en nuestra última entrevista, pero antes, y yo no quiero empezar sin hablar de esto, no puede ser, Katherine, esto de los congresistas. O sea, Edgar Tello, la esposa pidiendo prestado, que es intimidatorio, es trabajador del despacho del congresista, el congresista te pide plata y no le vas a decir que no, te cobras el riesgo de quedarte sin chamba. O eso de que hubo una cantidad impresionante de obsequios que los congresistas le hacen a terceros, pero con plata del Estado. Pero, ¿en qué momento va a parar esto, Katherine? Mira, este es un modus operandi de los famosos mochas sueldos que no solamente es de este Congreso de la República, sino es una actividad ilícita, no solamente que va en contra de la ética, sino ya entra en el ámbito de lo ilícito, es decir, tiene una connotación penal que ya viene de muchos congresos pasados, ¿no es cierto? Hemos visto a varios con ese modus operandi. Y este Congreso también alberga a congresistas que siguen en esa misma línea, pero lo criticable aquí es que no vemos una acción por parte de los congresistas de querer sancionar estas conductas. No vemos una reacción de sanción. Y aquí voy, por ejemplo, cuando hablamos de la bicameralidad. Yo estoy de acuerdo con la bicameralidad, para mí es algo positivo, porque esto va a traer como consecuencia, entiendo, mejores leyes. Pero, sin embargo, si tú lo vas a plantear vía referéndum, con estos mensajes de mocha sueldos y ver a un Congreso absolutamente pasivo que no quiere eliminar ese modus operandi, ¿cuál crees que va a ser el resultado del referéndum? El mismo que ya ocurrió, la respuesta va a ser no. No quiero, obviamente. Por eso es que los congresistas, muchos de ellos, no quieren que esto vaya a referéndum, porque saben que el contundente no se va a dar en las ámforas. Pero justamente por esta conducta que vemos de los congresistas, que sale domingo a domingo, día tras día, y la pasividad del resto de sus compañeros en no querer sancionar estas conductas. Ahora, porque el problema es que en las decisiones estas de cubrimiento, lo que pesa son cálculos sobre los votos, ¿no? Es decir, si tú sacas este congresista y sacas este otro, tendrías que sacar como, creo que son 12 a los que tendrías que sacar. Sin contar a todos los niños de acción popular. Claro, o sea, ya al final vas a sacar como 20. El problema es que ahí modificas completamente lo que son las composiciones de las votaciones. Entonces ahí, o sea, prima el interés de corto plazo por lo que se quiere promover en términos de legislación y de modificación constitucional, etcétera, a la moral pública. Es una vergüenza esto. Es una vergüenza. Ahorita lo que prima es que ya está cercano, que la gente sepa que ya está cercano a la elección de la nueva mesa directiva. Es decir, va a haber una renovación de la mesa directiva dentro del Congreso de la República. Y aquí, más allá de querer sancionar este tipo de conductas que van contra la ética y además que tiene un gran, digamos, configuran delitos de corrupción y que por eso están siendo investigados por la Fiscalía de la Nación, más allá de querer sancionar estas conductas, ellos están pensando en ellos significan votos para mí. Si yo los sanciono, si voto para que los sancionen, pierdo un voto. Entonces no me conviene sancionarlos. No me conviene, digamos, acelerar también sus procesos en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales porque los saco y me quedo sin votos. Entonces ya son otros intereses los que priman en este momento. Caterin, vamos ahora al tema este de los alas peruanas, que a mí, te soy sincero y creo que a ti te ha pasado lo mismo, ¿no es cierto? O sea, uno recibe la información de las peruanas y lo primero que pensaba era los Ramírez, Joaquín Ramírez, Fidel Ramírez. Pero cuando escuché al gerente de alas peruanas decir, hemos sacado a los Ramírez, hemos recuperado la universidad, hemos sido los principales aportantes de información a la investigación de la Fiscalía, estamos listos para el licenciamiento y ¡pam! nos declaran investigados, nos intervienen y nos quitan nuestros locales. ¿Qué está pasando? Y a mí realmente me sorprendió porque tenía lógica lo que decía. Ahora tú has evaluado el caso. ¿Cuál es tu...? O sea, ¿qué diablos está pasando acá? Lo que pasa, Nicolás, es que yo, al igual que mucha gente, escuchamos el nombre de Joaquín Ramírez y es una persona sumamente cuestionada, ¿no es cierto? Esto vinculado con investigaciones de corrupción, vinculado con investigaciones de lavado de activos, incluso hasta vinculaciones con el narcotráfico. Entonces, todo lo que esté cerca de este señor, automáticamente, en la retina de la gente, es algo negativo, algo nefasto, y sin leer los documentos ya nosotros damos por hecho de que todo lo que está a su alrededor también es algo cuestionado o está vinculado, ya sea a corrupción, a lavado de activos, a narcotráfico o a cualquier conducta ilícita. Sin embargo, yo he tenido la oportunidad de tener acceso a la resolución, por ejemplo, de incautación de los bienes, tanto de la Universidad de las Peruanas como del Clan Ramírez. Llamemos Clan Ramírez porque no solamente en esta investigación está Joaquín Ramírez, sino sus familiares. Llámese primas, hermanas, su tío, que fue gerente general de esta universidad y que ahora ya está fallecido, me refiero a Fidel Ramírez, ¿no es cierto? Y de lo que he podido concluir, en primer lugar, y hay que decirlo bien claro, Nicolás, el Ministerio Público. El Ministerio Público no hace mención alguna a que la universidad a las peruanas habría recibido inyección de dinero o ha recibido dinero o ha manejado dinero producto de, por ejemplo, narcotráfico, producto de minería ilegal, de corrupción o cualquier otro ilícito capaz de generar ganancias ilícitas. Lo que dice el Ministerio Público bien claro es que la universidad ha manejado dinero producto del cobro de la pensión a los estudiantes, lo cual quiere decir que en las cuentas bancarias de la universidad había solamente dinero lícito, dinero bien habido. Claro, pero eso es lo que hace tan incomprensible esta situación, porque de lo que se trata acá no es de que los Ramírez metieron dinero de origen para lavarlo en la universidad, sino al revés. Los Ramírez sacaron dinero irregularmente de la universidad para su propio beneficio, entonces la universidad es la víctima. Y mira, cuando yo vi la noticia, y sobre todo esa conferencia de prensa donde vimos a un ministro de justicia, a un ministro del interior, acompañado del fiscal del caso, fue el claro ejemplo de la politización de una investigación. ¿Qué hacía el fiscal al lado del ministro de justicia, al lado del ministro del interior? Es algo, yo creo que la autoridad de control interno del Ministerio Público deberá pedir explicaciones a ese fiscal, porque él ha manchado una investigación y ha manchado sobre todo la imagen del Ministerio Público, el cual tiene que ser independiente, autónomo de ese poder político. Pero eso, como te digo, esa conferencia, esa foto ha sido el claro ejemplo de cómo se ha politizado esta investigación. Eso por un lado. Cuando vimos o escuchamos la noticia de la incautación, lo primero que se nos vino a la mente, y la mía también, y seguramente hay muchísimos ciudadanos, es nuestra teoría, sin leer obviamente los documentos, a Joaquín Ramírez ha inyectado dinero, seguramente producto del narcotráfico o producto de la corrupción, u otro dinero, u otra actividad ilícita, lo ha inyectado a la universidad y ha utilizado la Universidad de Alas Peruanas para lavar dinero ilícito. Esa seguramente ha sido la teoría de muchos, porque inicialmente, como te digo, Nicolás, y debo confesarlo, sin leer los documentos, también fue mi teoría. ¿No es cierto? También fue mi teoría. Obviamente no lo dije en ningún medio, simplemente fue para mí. Y luego, al leer los documentos, sinceramente me he quedado sumamente sorprendida, porque esa no es la teoría del Ministerio Público. Como vuelvo a repetir, el Ministerio Público es tajante cuando dice en su disposición fiscal que el dinero que manejaba la universidad a las peruanas es dinero bien habido, es dinero lícito, producto del pago de las pensiones de los estudiantes, razón por la cual suena sumamente contradictorio que la universidad, que resulta ser la perjudicada por la actividad ilícita de esta mafia que ha sido los Ramírez, que se ha inquistado dentro de la universidad, ocupando cargos gerenciales de esta universidad como de gerencia general, apoderados, representantes legales con poderes especiales de actos de disposición. Este, este clan de los Ramírez, que yo lo he denominado así, es que ha saqueado la universidad, se ha aprovechado de ese dinero lícito que manejaba la universidad y la ha visto a la universidad como la gallinita de huevos de oro. Entonces, han visto que hay dinero y ellos tenían la posibilidad de manejar la universidad, de realizar actos de disposición y es como han empezado a saquearla. ¿Cómo empezaron a saquearla? Allí se señala distintos actos, distintos actos jurídicos que ellos han realizado, como por ejemplo, han utilizado sus cargos que tenían dentro de la universidad para otorgarse a sí mismos préstamos, préstamos de dinero, tanto como personas naturales como personas jurídicas, porque este clan Ramírez ha constituido varias empresas y ha logrado brindar servicios a la universidad. Se han convertido, todas estas empresas constituidas por ellos, se han convertido en proveedoras de la universidad y obviamente los servicios que brindaban a la universidad eran a costos excesivos, a costos sumamente sobrevalorados. ¿En perjuicio de quién? De la universidad, obviamente. Han hecho, como te digo, que la universidad les preste dinero, muchos contratos de mutuo, tanto como personas naturales que han recibido, como personas jurídicas jurídicas que simplemente no pagaron o no lo registraron, ¿no es cierto? Entonces, son muchos actos que ellos han realizado, muchos actos jurídicos en los cuales han defraudado, han desfalcado a la universidad, razón por la cual no se entiende cómo es que el Ministerio Público puede considerar que la universidad ha cometido el delito de fraude en la administración de personas jurídicas. O sea, se ha defraudado a sí mismo. La universidad se ha defraudado a sí mismo y conjuntamente con el Clan Ramírez ha realizado delito de lavado de activos. Cabe precisar que de todos los inmuebles que se han incautado, el 70% aproximadamente pertenece a este Clan Ramírez. Eso sí está bien, porque ellos han desfalcado a la universidad y con ese dinero, porque ellos han cometido el delito de fraude en la administración de personas jurídicas, porque han aprovechado los cargos directivos que ocupaban dentro de esta universidad para apropiarse de dinero. Y con ese dinero, que han obtenido producto del delito de fraude en la administración de personas jurídicas, es que han adquirido una serie de inmuebles. Claro, porque incluso en la lógica de esta investigación, es decir, si los Ramírez, primero otra vez de Fidel, segundo otra vez de este señor Castillo, que era el representante de las hijas de Fidel Ramírez, que sorprendentemente no estaba incluido en la investigación, que es una cosa totalmente loca. O sea, el que manejaba, él fue el que nombró accionistas a las hijas de Fidel Ramírez. Él fue la continuación del mismo modus operandi de defraudar a la universidad a la muerte de Fidel Ramírez. Muere Fidel Ramírez y él continúa, él continúa con el mismo modus operandi de fraude en la administración de personas jurídicas. Claro, porque la lógica era esta, o sea, hay lavado de activos porque el dinero que han sacado de la universidad lo han metido irregularmente en otros negocios, incluso en campañas electorales. han realizado actos de conversión, de transferencia, al comprar inmuebles y todo lo demás. Y el segundo delito por el que se abre esta investigación de fraude contra la administración de personas jurídicas, ¿contra quién? Contra la universidad. ¿No es cierto? Porque la que han defraudado es a la universidad. Entonces, supuestamente... Debió ser inagravio la universidad. Claro, entonces, la universidad es la agraviada. Entonces, al ser la agraviada, en el momento que le incautan los bienes a los Ramírez, parte de lo que tendrías que determinar es cuáles de esos bienes tienes que revertir a la universidad. ¿Cuánto del dinero que se llevaron los Ramírez tiene que ser devuelto a la universidad? No es solo el Estado el que tiene que ser reparado. Es la propia... Esa debería ser la lógica de la investigación. Y de repente aparece el fiscal con sus ministros al lado incautando los locales de la universidad. No tiene lógica. En primer lugar... No tiene sentido. Como se han incautado los bienes de la universidad, supuestamente por el delito de defraudación en la administración de personas jurídicas y lavado de activos, porque de acuerdo a la teoría del Ministerio Público sería que la universidad a las peruanas, como persona jurídica, se ha defraudado a sí misma. ¡Exitosa! Total contradictorio. Según el fiscal, se habría estafado a sí misma. Se habría sacado dinero a sí misma. Tonto. Porque aquí queda claro que han sido las personas, personas naturales, ¿no es cierto? El clan Ramírez que operaba dentro de la universidad porque ocupaba cargos dirigenciales. Son ellos los que han desfalcado la universidad. Se aprovecharon del cargo que ocupaban y sacaron dinero y con ese dinero compraron una serie de inmuebles a su favor. Entonces, son ellos los que han cometido tanto el delito de fraude en la administración de personas jurídicas en agravio de la universidad como el delito de lavado de activos con los actos de conversión y transferencia al adquirir una serie de inmuebles. Pero también se han incautado inmuebles a la universidad. Pero cabe precisar que estos inmuebles de la universidad han sido adquiridos y el fiscal lo dice, han sido adquiridos con dinero lícito de la universidad. Entonces, lo primero que tienen que hacer es revertir, o sea, devolver esos inmuebles a la universidad, lo cual no solamente está perjudicando a una persona jurídica la universidad, sino está perjudicando a cientos de estudiantes que ya habían empezado con las clases presenciales. que empezaban las clases presenciales. Exactamente. Porque además ha habido un asunto bien delicado acá, por ejemplo, con respecto a la escuela esta de aviación en Ica. Incautan el aeropuerto, incautan aviones. Primero no eran aviones, son pequeños aviones de entrenamiento, solo sirven para entrenar pilotos. Y era una escuela que fue todo lo que se adquirió en esa escuela por lo que se ha acreditado, porque eso también a mí me llamó la atención, los aviones, ¿qué aviones? Primero que no eran de Joaquín Ramírez, eran de la universidad, comprados con dinero de la universidad. Entonces, sinceramente uno se pregunta ¿y por qué ha hecho eso la fiscalía? ¿Cuál ha sido el móvil? O sea, ¿qué cosa es lo que hay detrás de un comportamiento tan extraño? Es decir, es algo así como que te roban tu casa y de ahí te enjuician por haberte robado a ti mismo, cuando los que te han robado son otros, son los que se metieron a los que tú ya sacaste. ¿Qué es el otro elemento? O sea, la nueva administración de la universidad, la que se ha instalado en 2020 que encabeza César Cabrera, que estuvo sentado acá también, él estaba, no podía entender lo que ocurría porque decía nosotros hemos sacado a los Ramírez, nosotros tenemos juicios con los Ramírez, nosotros hemos recuperado los bienes de la universidad de manos de los Ramírez, nosotros hemos aportado información a la fiscalía, toda la información que tiene la fiscalía se la hemos dado a nosotros y ahora vienen y nos incautan, ¿qué quieren? ¿Destruirnos como universidad? Entonces la pregunta que me hago, ¿eso es lo que quieren? Mira, yo al leer los documentos a los que he tenido acceso, primero hay que señalar que esta investigación no es reciente, muchos piensan que es reciente porque obviamente ha salido a la luz pública a través de esta incautación, pero la formalización de la investigación preparatoria ya viene desde el año 2019, entonces desde el año 2019 es que la fiscalía se encuentra pues investigando y ha hecho todo una llamémosle como una pericia contable a todo el patrimonio de la universidad y ha concluido pues en este requerimiento de incautación porque he visto la resolución judicial y vuelvo a incidir en esto porque esto es muy importante que quede en la gente que la fiscalía es la fiscalía que señala que la universidad solo manejó dinero lícito, dinero bien, ha habido producto del pago de las pensiones de los estudiantes en ningún momento la universidad manejó dinero de procedencia ilícita pero por eso todo huele y lo dice el fiscal pero huele pero huele raro esto rarísimo o sea, ¿por qué? mira, gente de la policía me decía que hubo un inconveniente el día de las incautaciones porque el requerimiento estaba vencido o sea, que desde el punto de vista formal no procedía y sin embargo podías ejecutarlo y sin embargo lo hicieron o sea, cosas raras como y la desesperación la conducta del fiscal en la operación son cosas que uno no entiende yo creo que aquí la oficina de control interno del ministerio público tiene que cuidar muchísimo la imagen de esta institución que tiene que estar muy alejada del poder político y aquí se ha visto claramente una interferencia política en este caso como te vuelvo a repetir esa imagen esa conferencia de prensa que hizo el ejecutivo con el ministro de justicia que no tenía absolutamente nada que hacer porque esta es una investigación del ministerio público que es un organismo totalmente autónomo e independiente al menos en el papel porque las imágenes han demostrado otra cosa más bien han demostrado las imágenes han demostrado que el ministerio público sería un órgano constitucionalmente dependiente del ministerio de justicia ¿no? y del ministerio del interior o sea del ejecutivo y ese es un pésimo mensaje el ministro de justicia es entonces diciendo este local va a ir para acá distribuyendo exactamente y eso no es competencia de ellos luego obviamente se tiene que investigar cómo es posible que puedan ejecutar una orden judicial que ya estaba vencida vencida ¿no? entonces aquí yo creo que ha habido mucha información que ha dado el ministerio público que incluso ha hecho yo creo que incurrir en error al juez que ha dado la orden de incautación y habrá que esperar ¿pero qué tendría que ocurrir ahora? lo que tendría que ocurrir es que se corrija lo que está mal porque lo que está mal es que le hayan incautado a la universidad bienes que le pertenecían legítimamente y que se mantenga en la incautación sobre los bienes que son efectivamente de los Ramírez y es más y la investigación tendrá que determinar cuáles de esos bienes y recursos en realidad deberían revertir también a la universidad lo primero aquí me imagino yo que la defensa de la universidad ha presentado una apelación entonces la sala penal de apelaciones tendrá que revocar inmediatamente esta medida o de lo contrario también una forma efectiva es una variación para que el juez el mismo juez que ha dado esta orden pueda revertir esta decisión pero ya con una información más real más fidedigna porque yo siento que aquí que el fiscal ha utilizado información no real a efectos de hacer incurrir en error al juez entonces el juez ahora ya con información que va a recibir de la otra parte porque cuando hay un pedido de incautación el juez solamente resuelve con lo que el fiscal le informa le entrega no solo con digamos con la información de un lado en cambio ahora con un pedido que puede ser un reexamen que es una variación de la medida entonces va a tener digamos la versión de la otra parte entonces ahí va a poder evaluar va a poder reexaminar esta medida el juez y va a poder tomar una decisión me dicen incluso que por lo menos en un caso está bien raro esto Katherine pero por lo menos en un caso uno de los locales no podía ser incautado porque no pertenecía ni a los Ramírez la universidad era un bien que estaba en un fieicomiso o sea que es como está protegido como por una hipoteca no lo puedes tocar pero ahí han pasado cosas muy bien que se va a saber eso se va a saber estas historias al final es como que han tenido la necesidad de hacerlo rápido uno dice por qué qué hay detrás un tema político definitivamente sí, sí lo ha habido porque ha sido más que evidente pero también yo creo que hay muchos intereses económicos detrás Nicolás de otras universidades de repente probablemente no lo sé piensa mal le acertarás como se dice muchas gracias yo creo que sí